Y hoy también tenemos que reseñar y va a ser el primer punto que vamos a abordar con esta invitada. La noticia se generó anoche, finalmente hoy la confirmaron en transcurso de la madrugada las autoridades, el asesinato del cacique luchador indígena por los derechos del pueblo yucba en la Sierra de Perijá, Sabino Romero. Está ahí un despliegue del gobierno nacional en la zona, al menos es lo que ha informado el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, Néstor Reverol, pero hay mucha molestia, malestar en distintos colectivos por lo sucedido, porque incluso hablan de la crónica de una muerte anunciada. El propio Sabino Romero había planteado por distintas vías que su vida tenía precio, había nombrado incluso a los presuntos responsables, ahí están las investigaciones abiertas y como lo dijimos va a ser el primer tema que abordaremos con nuestra invitada, la Fiscal General, la doctora Luisa Ortega Díaz, bienvenida. Gracias por estar aquí, doctor. Bueno, primero... Empezamos con ese tema, por favor, adelante. Primero, que lamento muchísimo este hecho que este dirigente de la comunidad yucba haya fallecido y en tan lamentable hecho como es un homicidio, pero que en el día de hoy el Ministerio Público, conjuntamente con las demás autoridades del Estado venezolano, entre ellos el ministro Rederol, sus viceministros, el director del CICPC, estuvieron reunidos con la comunidad yucba, con sus familiares, su esposa, sus hijos, por cierto, no tiene el mismo nombre de él, primero indagando en cuanto a cómo ocurrieron los hechos, acompañándolos además como Estado cohesionado, unido y con intención de dar respuesta a este lamentable hecho. Y que, bueno, ya estamos, vamos a decir, no tras la pista, sino ya tenemos un panorama bastante claro sobre lo sucedido, pero vamos a esperar... ¿Qué significa eso? ¿Hay un panorama claro? Bueno, este, cómo ocurrieron los hechos, estamos tras los posibles responsables, pero queremos que las investigaciones marchen y no, que esta información no vaya a ser una manera de entorpecerlas. Y que el Estado, no solamente el Ministerio Público, sino, como te lo dije anteriormente, las demás instituciones competentes para esta situación, están abocadas, están instaladas en el Estado de Zulia. No sé si hoy viste a través de Venezolana de Televisión, al ministro, su equipo gerencial y el director del CICPC. Ahora, fiscal, los colectivos que incluso fueron hoy a protestar en la sede del Ministerio Público en la tarde, dicen que era la crónica de una muerte anunciada y que el Estado, así lo open ellos y así lo denuncian, fue negligente, porque el propio Sabino Romero había denunciado que lo podían matar y que su cabeza tenía precio. Fíjate, esa afirmación no es así. Te reitero el lamentable hecho, pero también cuando el Estado otorga medidas de protección, cuando el Estado otorga medidas de seguridad a una persona cuya vida corre peligro, es necesaria la colaboración, la participación de la persona a quien se le otorga la medida de seguridad, a quien se le otorga la protección. ¿Y qué ocurrió en ese caso? Bueno, estamos frente a un caso donde efectivamente al ser de la autoridad una medida de protección, no, pero fue difícil la materialización de tal medida, porque, bueno, Sabino no tenía un domicilio fijo, algunas veces él se sustraía de las personas que lo estaban cuidando, algo así como esconderse, pues, evadir la protección. Entonces, eso pone en riesgo la seguridad de la persona, y a lo mejor él no entendió que efectivamente su vida corría peligro. Por eso es importante que cuando el Estado venezolano, cuando las instituciones del Estado le otorgan una medida de protección a una persona, es necesario que la persona asuma las directrices de quienes están dirigiendo esa protección. ¿Esa seguridad se le garantizó, fiscal? Claro. Es decir, o se dejó a Sabino Romero a su cuenta y riesgo. Desde hace tres años, el Ministerio Público, dos años y un poco más, el Ministerio Público le otorgó esa medida de protección a él, pero la protección se la ofrecen solo los cuerpos de seguridad. Entonces, nosotros, no solamente la institución del Ministerio Público, sino el resto de las instituciones del Estado, siempre hemos estado pendientes y haciéndoles seguimiento al caso de los yupas, lo que se está viviendo allí en esa zona, pero también queremos la colaboración de las personas que están expuestas a riesgos, que están expuestas a una situación de peligro, porque si no contamos con el concurso de ellos, la protección no es total. En este momento, cuando habla de colaboración, ¿qué piensa que sería necesario para la investigación? Para evitar que no haya... No, pero una cosa es la investigación y la otra cosa es las medidas de protección. Claro. ¿Y otros familiares de Sabino Romero? Sí, en este momento, a su esposa y a sus hijos se les otorgó una medida de protección también. El fiscal superior del Estado Sur, el doctor Richard, está en este momento, estuvo reunido todo el día con ellos, desde la misma madrugada se trasladaron hasta el sitio. Allí el ministro Reverol dispuso de un helicóptero para que todos los equipos que estuvieran competentes, o sea, los equipos de las instituciones competentes en este caso, se trasladaran para abordar el problema. Y bueno, aspiramos también la colaboración de todas ahora de la familia de este venezolano. Hay medidas de protección para su familia, fiscal. Sí, sí. ¿Piensa en un plazo para la investigación, tomando en cuenta que es un caso tan sencillo? No quiero dar plazo, no me gustaría dar plazo ni quisiera darlo. Lo que sí te puedo dar es la seguridad, la certeza de que vamos a hacer una investigación objetiva, que vamos a ser bien acuciosos, que vamos a profundizar hasta donde sea necesario. Vamos a indagar y vamos a buscar a los responsables de este hecho. ¿Se puede haber evitado este crimen? Mira, no te puedo decir una cosa u otra porque no tengo esa facultad de ver las cosas de lo que pudo haber sido. Las protestas ante el Ministerio Público, ¿cómo las asume en el caso de hoy? Bueno, mira, estamos en un país democrático, donde todo el mundo puede decir a viva voz lo que quiera y manifestar lo que quiera. Incluso rayaron las paredes del Ministerio Público, fueron atendidos por los directores del Ministerio Público, bajaron varios directores de la institución. Que me sorprendió, por cierto, ver allí algunas personas que, aupando a algunos colectivos, no sé, a tomar acciones agresivas, ¿no?, que me llaman la atención. Y he visto con mucha preocupación eso. Después que ocurre este hecho, ya en horas de la noche, estuve viendo por venezolana de televisión unas personas que manifestaban no sé dónde, que le decían al funcionario policial algo así como mira, agárreme por el pelo, pero tómbame. Y el funcionario policial muy respetuoso le decía, por favor, señora, algo así como compórtese, no sé qué cosa le decía. Así mismo estaba un grupo de venezolanos, a quien conozco incluso, conozco su trayectoria y me sorprendió verlos aupando, y digo verlos porque tenemos cámaras en el Ministerio Público que enfocan hacia la calle, aupando... ¿Qué les diría a esa dirigencia, a esos sectores? Mira, eso es apostar a la inestabilidad del país, eso es crear un caos, eso es llamar a los colectivos a protestar y a atentar contra la institución del Ministerio Público, una institución respetuosa de los derechos humanos que está dispuesta a atender a quien se acerque allá a la institución. Entonces, mira, ¿qué querían? Dañar la institución, dañar las paredes de la institución, dañar a los funcionarios. Entonces, golpearon a un funcionario de seguridad de la institución, le arrebataron incluso el carnet. Entonces, pero ninguno tenía un planteamiento de que, bueno, pero ¿qué es lo que quiere? Dime qué es lo que trae. Justicia, dicen que están pidiendo que no haya impunidad. Bueno, a quienes fueron atendidos por los directores no le dijeron eso. Lo que pasa es que no quiero aquí señalar ningún nombre, pero en este país estamos haciendo justicia, Vanessa. Queremos hacer justicia, no solamente con los casos que están ocurriendo ahora, los delitos que puedan ocurrir ahora, durante la gestión mía como fiscal, sino que desde hace 14 años en este país se ha venido, tenemos una lucha por hacer justicia, una justicia pura, una justicia desde la verdad, no justicia para un sector nada más como era antes aquí, que solamente iban a las cárceles los que no tenían dinero para pagar abogados, o que iban a las cárceles que estaban llenas, aunque siguen todavía llenas de los pobres. Pero en este estado han habido generales presos, diputados presos, gobernadores presos. ¿Usted garantiza que se va a hacer justicia con este caso, fiscal? Sí. En lo que corresponde al menos al Ministerio Público. Sí, lo garantizo. Vamos a hacer justicia. Fiscal, pasamos a otros temas. Lamentablemente estos hechos se registraron ayer, y sin duda que ha causado una gran molestia, como le comentábamos, en distintas organizaciones, colectivos, y también la acción por parte del Gobierno Nacional. Pero, bueno, ahí está la molestia y la gente manifestándole y expresándole. Pero inicialmente queríamos conversar con usted, la habíamos invitado esta noche para hablar sobre la Comisión por la Justicia y la Verdad, la Verdad y la Justicia.